¿Sabes qué letra del abecedario es genuinamente española? Pues la ñ. En este video te cuento un poco sobre su origen, en qué idiomas existe y practicaremos cómo pronunciarla correctamente. Además, lo haremos con una serie de palabras y una breve historia. Si quieres, descarga la transcripción gratuita del video en el enlace que está en la descripción. Y recuerda, síguenos aquí en YouTube y en las redes. La letra ñ, esa n con sombrero o copete, apareció alrededor del siglo IX después de Cristo. El sonido de la ñ apareció junto con las lenguas romances o románicas. Es decir, lenguas derivadas del latín como el francés, el rumano, el italiano, el portugués, es el napolitano o el español o castellano, como se prefiere llamarlo en algunos lugares. Y te cuento en un video corto de nuestro canal. Es decir, esta letra no existía en el latín. Así que cuando empezó a aparecer en las lenguas romances, los monjes escribanos, que eran quienes redactaban los libros y documentos en la Edad Media, empezaron a representar este sonido de formas diferentes. Una forma era NI seguido de otra vocal, como ña, nie, ño. Otra era la combinación de las letras G, N, el dígrafo G, N, es decir, dos letras que representan un solo sonido. Y otra era la N, N, dos N seguidas o N geminada. Con el tiempo, quienes escribían con la grafía N, N, este sonido, empezaron a abreviarla escribiendo solo una N con un acento estilo virgulilla. Ese sombrero que vemos en la ñ actual. Pero durante siglos, estas tres formas de representar el sonido ñ se mezclaban en los textos. Así que en el siglo XIII, el rey Alfonso X, el sabio, rey de la corona de Castilla y León, hizo una reforma ortográfica para promover el uso de la lengua castellana y dispuso que la letra ñ se escribiera siempre con la caligrafía que conocemos actualmente. La N con ese acento virgulilla. En otros idiomas, se optó por mantener este sonido usando otras grafías. Y en algunos casos, cambiando un poco la pronunciación. Por ejemplo, en el francés y el italiano, encontramos el dígrafo GN como en español o españolo. En portugués, por la NH de español. y en catalán, por la NY de Cataluña. De esta manera, la letra ñ hoy en día es una letra más del alfabeto español y una insignia, es decir, un símbolo distintivo de este idioma. Tanto es así que hasta el Instituto Cervantes, que es la institución pública española que promueve el uso y aprendizaje del español, incluye en su logotipo la virgulilla de la ñ. Y en la década de 1990, hubo una gran discusión internacional para defender que no se eliminara la letra ñ de los teclados de las computadoras. Sin embargo, hay que destacar que esta letra no es exclusiva del abecedario español. Primero, como ya te conté, el sonido de la ñ aparece en muchas lenguas, incluso en lenguas que no son romances, como el polaco. Y la ñ con esa representación gráfica aparece en lenguas como el gallego y el asturiano en España, en varias lenguas indígenas americanas como el quechua, el aymara o el otomí, en el filipino y en el huolof, que se habla sobre todo en Senegal y Gambia. Ahora bien, si hablas inglés, es posible que la pronunciación de la ñ te cueste un poco. La ñ se conserva en palabras que se usan en inglés como, por ejemplo, el nombre del fenómeno meteorológico el niño, pero en esos casos se suele pronunciar como una ni, el niño. Y en otros casos han transformado la ñ en una n. Un ejemplo son muchos apellidos de origen hispano. Como te cuento con un ejemplo en otro video de nuestro canal sobre la actriz de Hollywood Zoe Saldaña, cuyo apellido pronuncian sobre todo en Estados Unidos como Saldana. Así que vamos a repasar el sonido de la ñ en español para que practiques bien su pronunciación. Este fonema de la ñ es un fonema nasal palatal que se representa de esta manera. Pero, ¿esto qué quiere decir? Pues, es nasal porque dejamos salir el aire por la nariz y palatal porque apoyamos casi toda la lengua en el paladar menos la punta de la lengua que la apoyamos en los incisivos inferiores, es decir, en los dientes frontales de abajo. Ñe práctiquemos el sonido de la ñ con varias palabras que tienen las sílabas ña ñe ñi ño ñu empecemos con ña mañana uña araña pañal saldaña refunfuñar ahora ahora practiquemos la ñe muñecos bañera pestañear viñedo ahora practiquemos la ñi meñique gruñido pequeñito albañil teñir ahora practiquemos la ño cariño cariño año otoño sueño y ahora practiquemos la ñu pañuelo buñuelo greñudo ñu para terminar qué te parece si juntamos algunas de estas palabras en una breve historia probamos una mañana de otoño Zoe saldaña despertó a sus niños y los llevó a la bañera con sus muñecos los más grandes estaban greñudos y con sueño se despertaron con gruñidos y pestañeando mucho así que Zoe les dio unos buñuelos para animarlos al más pequeñito de dos años le cambió el pañal lo limpió bien con un pañuelo y cuando le iba a cortar las uñas de los pies vio que tenía una picada de araña en el dedo meñique pero como vio que no refunfuñaba solo le dio un beso con cariño y lo metió en la bañera con sus hermanos fin ¿cómo te fue con la pronunciación de la ñ? cuéntame en los comentarios y dime qué otra letra o sonido en español te gustaría practicar un beso un beso y un beso Gracias.